La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El amor de algún dorero Fue el atuaje en mi pecho Yo fui la Carmen de España Y recorrí la vereda desde su puerta a mi casa Y fueron cinco farolas las que alumbraron mi vida Y en una cárcel de oro por la copla fui prendida Porque la copla en mi voz se hace bandera de España Y tengo pa' defenderla reaños en mis extrañas Y el arte que Dios me dio Porque en mi tierra nació Y en el alma mandaluza Y en el puerto es marinera Y en la sierra bandolera Escapote de paseo, grana y oro Sobre el ruedo del amor Del amor de algún dorero Y en el alma mandaluza ¡Gracias! Gracias.